Vamos a ver. 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 Presente. Roxy Alvarado. Presente. Alan Alvarado. Presente. Yaritza Arriaga. Presente. Jorge Vallas. Presente. Milena Arriones. Nadia. Yanés Acalero. Presente. Damilex Castro. Presente. Kevin Castro. Presente, ingeniero. Emily Espinosa. Presente. Dailin Fajardo. Presente. Cristel Gómez. Presente. Joel Herrera. Están en Jiménez. Estaba diciendo que le dé exceso. A ver. Sí, ahí están dos personas. Antonio Curado y Están en Jiménez. Antonio, los dos a continuación. Leandro León. Presente. Gianfranco Lucas. Angélica Mesa. Angélica Mesa. No es Angélica Mesa, ¿no es cierto? Walter Mora. Presente. Robin Moran. Edison Moran. Presente. Pintia Quinto. Presente. Yolisa Reyes. Presente. Álvaro Román. Presente. Adonay Rogel. Presente. Narcisa Torres. Presente. Melissa Zambrano. Presente. Con eso terminamos la lista. Perfecto, ya. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Es que recién ingresé y creo que ya había pasado mi nombre. Sí, ya pasamos. Ya te puse también. Vi que estaban en la sala. Estaban Stalin y tú, Antonio. Ya les puse. Ok, ingeniero, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿con quién es? ¿Qué me debo pegar? ¿Con quién es? No creo que está. Bueno, Stalin está, pero el del... El de lo que es el documento no le veo. ¿Cómo se llama? Alexander Morán creo que. ¿Cómo se llama? Ah, no ha llegado. Es Robbins Alexander Morán. Y ahora, ¿con quién me pego? ¿Con quién me pegaré? Bueno, estaba viendo el documento, muchachos. Por favor, tomarán notas. Si no lo toman nota, ya queda grabado. Vamos por acá. Aquí le cambió un poco, pero bueno, vamos a leer. El presente artículo tiene como finalidad determinar la necesidad de importancia de un asistente móvil. Médico móvil, perfecto. En medianas y pequeñas clínicas. Dado que la falta de conocimiento y temor del cambio hace que los doctores, los doctores, hace que los actores pongamos. Los actores pueden ser un doctor, un como se llama, un cliente, puede ser los que estén alrededor de la aplicación. Entonces, vamos a poner, en vez de actores, en vez de doctores, los actores, actores del sistema, lleguen a prescindir de registros médicos. No, sí, estaba bien. No, sí, estaba bien. Los doctores lleguen a prescindir de registros médicos. Los actores digitales de sus pacientes, lo que se, lo que desemboca, lo que desemboca con frecuencia en la pérdida de sus recetas descritas manualmente. Este motivo que obliga a la, obliga a volver, motivo por el cual. No, sí, está bien. No, sí, está bien. No me queda bien esto. Motivo que obliga a la persona a volver, a volver al consultorio para obtener nuevamente su receta. ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona está obligada a obtener nuevamente la receta? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? ¿Qué tal es el motivo por el cual la persona no ha pegado a regresarse? La receta, nuevamente en la receta, como en el que interiormente va a quedar nuevamente. Ya, ahí. Frecuencia pérdida de sus recetas descritas manualmente. Motivo por el cual la persona está obligada a obtener nuevamente la receta, ya que anteriormente fue evaluado por la misma en el consultorio médico. La cual sería una, por lo tanto, sería una pérdida de tiempo y recursos. Así. ¿Está bien? La pérdida de sus recetas descritas manualmente. Motivo por el cual las personas están obligadas a obtener nuevamente la receta y ya, ya que anteriormente fue evaluado por la misma en el consultorio médico. Puesto. Puesto que anteriormente fue evaluado por la misma en el consultorio médico. Mejor así. Para no redundar. Por lo tanto, sería una pérdida de tiempo y recursos. La propuesta de este documento se basa en una aplicación móvil. La misma APP cuenta con una interfaz muy sencilla de utilizar. Cuando sea la hora de tomar su medicación, se le enviará una notificación en forma de alerta, ya que ayudará al paciente a recordar la toma de sus medicaciones horas exactas o de su medicación a las horas exactas. Horas exactas. Toma, el paciente podrá visualizar este mensaje desde su pantalla de bloqueo. El sistema médico móvil le recordaría, ya. ¿Están cuántas palabras? Doscientas sesenta. Hay que sacarle diez por ahí. Por favor, alguien que le lea bien y que le saque por ahí unas diez palabritas. Manidad. Anjul, no. El sistema médico móvil va a ejecutar. Y. involucrar la acumulación del conocimiento aquí debido a no la acumulación del conocimiento y los avances en el sector de la salud ha cambiado profundamente en gran medida se debe al impresionante desarrollo de algunas herramientas imposibles de amar imaginar las mismas que han producido cambios y y y la importancia la importancia de un asistente médico móvil 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 la importancia médico móvil la importancia de un asistente 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 médico móvil Obtener nuevamente la resta. Dos. Puesto que anteriormente fue evaluado, ahora mismo la receta. Listo muchachos, a ver, ahí está el resumen. Vamos por la introducción. La introducción, ¿quién desarrolló la introducción? Muchachos. Muchachos, ¿quién desarrolló la introducción? No hablarán todos en conjunto, no se les entiende. Por favor, respóndame, ¿quién desarrolló la introducción? Bueno, me imagino que fue el mismo de la... Pero resumen porque hay un montón de puntos. ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos con... Emily. Allá. Adonis Rujer dice que estamos en un grupo de cinco personas. Elena, Melisa, Angélica, Antonio y mi persona. Adonis, ¿puedes abrir el micrófono? Adonis. ¿O está mal tu micrófono? Adonis. Adonis. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adonis a la una Adonis a la dos Le vamos a tener que poner Fanta Adonis Y que pena, bueno Déjenme ponerle En el chac le respondió Sí, pero de igual manera No me dice si está con el micrófono mal Y todo Sí, le respondió, por eso mismo le estoy Le estoy tomando la palabra a él Para el que me diga Es que en el grupo dijo que no le vale el audio ¿Dónde? No en el grupo que nosotros tenemos En el grupo que nosotros tenemos Ha dicho que le digamos que no le vale el audio Ah, sí, sí Dice que no le funciona el micrófono Bueno, que ponga acá también Porque ya no está en ese grupo Ok, no importa ¿Quién quiere ayudarme? ¿Estoy linda? Bueno, sé quiénes están ahí ¿No es cierto? Pero Elén por fin ya me puso Debemos tomar en cuenta Que no Ahí les Les corregí Algunas cosas Sin embargo No debemos utilizar el punto seguido Para todo, ¿no? Cuando cambia de Tema Denme un segundo, por favor Un segundito Bueno, muchachos Estuve en un conveniente Bueno, ¿en qué andábamos? Andábamos en esto de la introducción ¿No es cierto? En esto de la introducción Veía que Utilizan Desmedidamente El punto aparte Bueno, se ven Por ejemplo Aquí está un punto aparte Punto Puede ser una coma Una tecnología Transformada De la forma En que las personas Nos relacionamos Nos relacionábamos Ya Esto está mal ¿Sí? Si nos vamos Déjenme encontrar Esta parte Déjenme encontrar Una partecita Donde está El instituto Oye, acá estamos Electrices Anto 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 Ah, no Sí La situación es la siguiente Muchachos En esta parte En el siete Se debe evitar La escritura De los verbos En gerundio El verbo está En gerundio Cuando el sufijo Es ando Yendo Oyendo Al último Vamos a hacer Una barrida Pero No Ah Tampoco en primeras Personas ¿No? Forma en que las personas No relacionamos Están incluyendo O se relacionan Aquí Aquí sería ser Ser relaciona En el mundo Ya Vivimos Un entorno En el que Venga Vivimos Y se nada Tampoco Vivimos En el entorno ¿A quién Entiendo? No Relacionamos En el mundo ¿A quién Entiendo? ¿No Podría Las relaciones La tecnología Ha transformado La forma En La relación La forma De las relaciones En el mundo Una forma De relacionarse En el mundo De relacionarse En el mundo Como también Como también En El entorno El entorno Como también El entorno En el que Se desenvuelve Se desenvuelve Se desenvuelve Ya Si algo puede Aquí no sé Qué quieren decir Si algo puede ser Digital Lo será Ahí sí Punto Hacer Punto aparte Punto aparte Si algo Si algo Puede ser Digital Lo será Es como Una exclamación ¿No? En ese sentido Aquí le pongo Signos De interrogación Porque si algo Puede ser Digital En el mundo Lo será Tiene algo Entender ¿No? En ese sentido El MG Salud De asistencia Por el móvil Ha contribuido En los últimos años A una transformación Según Vean Esto es seguido Por favor Este momento Ayúdenme Tanto Tanto Tantos 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 Aparte Y Conectando Si este Por ejemplo Es de la misma Del mismo estudio Según revela un estudio El 60% Del tiempo Que pasamos En el mundo Digital Lo invertimos Utilizando Aplicaciones Un uso Que se ha Incrementado Se ha Incrementado Un 111% En los últimos Tres años Esta Una pregunta Ahí Estos datos Los sacaron ¿De dónde? Lo estoy compartiendo Pantalla del documento Ahí Perdón Aquí le estoy poniendo Si algo puede ser Digital Lo será En este sentido M-Health Salud Asistencia Para el móvil Ha contribuido En los últimos años En esta transformación Según revela Un estudio Aquí ¿De dónde sacan Estos datos? ¿De dónde sacan Estos datos? Ayú Por favor Un poco más De Interacción Muchachos El compañero Daniel Escribió Por el chat Diciendo Que es por internet Se lo sacó De internet Pero ahora Ay ¿Quién fue? Adonis Internet Y los demás No estarán Ya No podemos Sacar de internet Las cosas Deben ser Citadas Si bien Estamos más abajo Citando Debemos buscar Un documento Científico Que nos Corrobore Lo que está aquí O cuál fue El estudio O cuál Si fue una Revista En internet Puede ser Válido Para Referenciar Según la Revista Tal El 60% Del tiempo Que pasamos En el mundo Digital Los invertimos En aplicación Ok Pero debe Haber Donde sacamos De estas fuentes Ok Esto Por favor Solucionenme Gracias Por otra parte, ayúdame también, quitando tantos puntos de aparte, ¿no? El tema de eso, esto me imagino que debía haber sido copiado, porque está en otro tipo de letra, está en Colibri, todo debe ser en Time New Roman. Bueno, ¿qué es el M-Health? El M-Health deberían poner como en materiales y métodos, el concepto de M-Health. ¿Qué es el M-Health? Salud. Salud médica. Crecimiento vertiginoso. Esto de igual manera. ¿Lo sacaron de esto? De EHCO, COS 2017, 2017, sí. ¿Qué es el M-Health? Una pregunta. ¿Solo Adonis es el que hizo el este o los demás también? Porque solo Adonis me responde y Adonis, para mala suerte, no tiene micrófono. Voy a ver, Belén. Ande. Yo soy de programación. Juan. Teilín. Mande. ¿Eres parte de programación o de documentación? Documentación Ya Ayúdame diciendo porque tú también Sí, pero es que el líder lo compartió en grupo y eso que está revisando es del grupo de Adonis Nos repartimos en grupo de 5 en 5 ¿Ya? Ajá, y de este tema que usted está hablando yo no, eso no es mi tema Ok, vamos Adonis aquí, Melisa Melisa ¿Está Melisa en el chat en la clase? Melisa, Melisa Melisa No, creo que está Melisa Milena ¿Está? Angélica No hay nadie, solo dominista. Adonis, si está citado, ¿cuál es la cita que pertenece a esto, a esta revista? Estoy aquí como la Ouija, esperando que me responda, por escrito. Adonis. Adonis. Faya. Accese. Perfecto. Igual acá también los citas. Perfecto. Bueno. Estructura mejor la introducción, porque en sí, tanto punto no está bien. Así que no. Yo ya le veo más acá. ¿Y los de materiales y métodos? Ya tenemos que seguir haciendo materiales y métodos, ¿no? Ah, perfecto. Las referencias ya están. Las referencias ya lo están poniendo, ¿no? Mientras vayan poniendo las referencias, ojo, mientras vayan poniendo las referencias, también lo van poniendo acá abajo. En su... En su... Le cogen, le actualizan. Y si hay más referencias, pues la van poniendo acto seguido de las que ya están. Por favor. Listo. Vamos a materiales y métodos. Materiales y métodos. ¿Quién es de materiales y métodos? No hay nada. Resultados y discusiones, de igual manera no hay nada todavía. Sí, ingeniero. ¿Sí me escuchan? Claro, por supuesto que te escucho. Ya, bien. Ya que tocó el tema de los demás temas, yo tengo una pregunta. En la parte de resultados y discusión, ¿qué tipo de contexto debemos detallar en esta parte? Materiales y métodos es una. Sí, sí, exacto. Resultados y discusiones. En materiales y métodos debemos redactar todo lo que es de... Todos los materiales que van a utilizar primero. Y cada uno de ellos conceptualizarlos. ¿Sí? Métodos. Es la metodología que van a utilizar para hacer el trabajo. Ahí se desglosa en dos, muchachos. El enfoque y el tipo. ¿A qué se debe el enfoque? El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo cuando lo registramos en mediciones que son no numéricas. Por ejemplo, bueno, muy bueno, eficaz, eficiente, relativo, normal. Todo eso. Sí, pero no son numéricas. Ojo, que una encuesta, por ejemplo, una encuesta no es que sea cualitativa. Perdón, cuantitativa o número. ¿Por qué hizo una encuesta y sacó los promedios? Pues no, porque lo sacó mediante una encuesta, mediante una solución descriptiva, que era muy bueno, regular, tres cuartos, no sé qué más. Es un enfoque cuantitativo cuando utilizamos herramientas matemáticas. Ejemplo, la campana de Gauss, la dispersión numérica, la teoría de las hipótesis, etcétera. En este caso, la de ustedes es netamente cualitativa, no cuantitativa. Y el tipo, hay varios tipos. Esto debieron haber estudiado en metodología de la investigación. ¿No es cierto? Hay varios tipos. Déjenme ver si encuentro esa situación. ¿Tipos de investigación? ¿Tipos de investigación? ¿No es cierto? ¿Sí? 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 Acá tenemos investigación aplicada, investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa, según sus datos empleados, investigación cualitativa y cuantitativa, pero este no es tipo, este es enfoque. Experimental, no experimental, cuasi experimental, deductiva, inductiva, ya, les voy a pasar este link, muchachos, les voy a pasar este link, atendencias. También acá, para que de acuerdo a esto, saquen, es cualitativa por esto, porque no utiliza herramientas matemáticas para su valoración de la investigación. Para esto, utilizamos, cómo se va a desarrollar un sistema, utilizamos herramientas para hacerlo. Bueno, me pongo a, me pongo a imaginar en la mente. Me sale una redacción más o menos de esa, de esa magnitud. Ok. Pero ustedes tienen que mejorar, obviamente. Le pongo también en el chat. Ahí ya solo le mandé a Donis. A todos. Listo. Entonces, dicho eso, ustedes lo que tienen que hacer es investigar en cuál de estos ocupa, como para poder decir, es explorativa, vamos por aquí, exploratoria, se utiliza cuando el objetivo se va a hacer una primera aproximación a un asunto desconocido. Es un asunto desconocido, sí, porque no, no lo han hecho, ¿no? Entonces, deben basarse más o menos, ¿por qué van a utilizar un tipo exploratoria? Un tipo descriptiva. Pero lo primero que debe ir es un enfoque cualitativo, ya que el contexto que le van a dar, porque es el enfoque cualitativo. Después del enfoque cualitativo y el contexto que le dieron, o sea, el concepto que le dieron para su investigación, va, es de tipo exploratoria, ya que le dan el contexto o el concepto de por qué es tipo exploratoria. O es tipo descriptiva, descriptiva no va a ser, explicativa tampoco, pero y experimental también puede ser. Experimental también, se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas, como un test experimental. También puede ser o cuásico experimental. Deductiva, no creo que vaya a ser deductiva. Hipótesis de... La hipótesis va continuo con la de... Me va el nombre cuantitativa. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? O sea, ingeniero. A ver, primero las damas. No, mi compañero, yo iba a hacer algo, pero el compañero es el que tiene ese tema, entonces... Ya, perfecto. Dale. ¿Quién es el compañero? Sí, ingeniero, yo le iba a hacer una pregunta acerca de los materiales y métodos. Entonces, primero ponemos los materiales y luego vendría a ser los métodos y metodologías que vamos a usar. Correcto. ¿Y en los materiales debemos definir cada uno de los materiales o interpretarlos según nuestro contexto? No, no, no. Deben buscar una fuente. No pueden explicar según su contexto. Deben buscar una fuente. Ahí sí pueden ser libros. Puede ser netamente libros, ¿no? Porque obviamente no deben buscar del internet. Ni tampoco dar un contexto de su idea. Debe haber... Puede ser libros, puede ser artículos científicos. Pero en artículos científicos le hacen anotar que es lo que van a construir en un artículo científico, más no lo que está construido. En libros sí encuentran lo que ya está conceptualizado y construido. En lo que responde a las metodologías y métodos, entonces ahí sí utilizamos... Como quien dice la metodología. Lo que les acabé de enviar. Pero tienen que leer bien para ver dónde ustedes están situados como metodología y como enfoque y como tipo de investigación. Gracias, ingeniero. ¿Ya alguna pregunta más? Bueno, dicho esto, paso al área de programación. con Stalin. Casi una hora en lo que es documentación. Es que es... como que es lo más... más relevante en este tema. Stalin. ¿Estás ahí? Hasta que Stalin me responda, voy a... voy a hacer un tema. Tienen un minuto. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Alguien más de programación por ahí? ¿Quién? ¿Walter? ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Jorge tú eres de programación, no? ¿Quién más está por acá? ¿Hola? ¿Aló, Jorge? ¿Tú eres de programación, no es cierto? Sí, ahorita se ve programación. Tal vez me puedes dar al disculpe, ingeniero, lo que sucede es que voy viajando hacia mi casa. Lleva un ratito. También está ahí. ¿Alguien que pueda darme un resumen de lo que es programación, qué es lo que han avanzado? Bueno, la otra vez tuve un acercamiento. Déjenme leer qué era lo que me escribieron. Pero tengo que dar un jalón de orejas, ¿no? Tengo que dar un jalón de orejas porque no es bueno de que no trabajen todos. Deben unirse. Deben unirse. Deben unirse. No voy a decir nombres por el momento. En su momento solo verán en la calificación si fue o no fue pertinente que le pongan la calificación que les puse. Pero sí es bueno que ustedes trabajen en conjunto porque en el futuro ustedes sí tendrán que hacerlo. En compañías tendrán que hacerlo. Es un recurso indispensable, inaludible, de que ustedes vayan a una compañía y no puedan trabajar en grupo. Por eso ahí existen lo que trabajamos anteriormente, que era el GitHub, que son repositorios porque pueden trabajar en conjunto. Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el texto que ustedes están, con lo que ustedes están diseñando el documento. De igual manera, esta herramienta, lo que es OneDrive, nos permite hacer maravillas. En este caso estamos redactando todo el documento científico solamente con eso, ¿sí? Pero trabajamos en grupo. Igualmente, para este caso de programación, lo que son los repositorios, hay que trabajar en grupo. Hay personas que van a estar diseñando y van a estar modificando todo el código a cada minuto. Pero deben saber qué parte del código están modificando, diseñando a la vez, para que no se pisen. Y si Stalin, Jorge y los demás están trabajando sobre este tema, no es justo que los demás no lo hagan. Sí, Stalin deberá, en este caso, ser bastante consciente, metódico y a la hora de entregarme las notas, bueno, no notas, a la hora de entregarme la participación de ustedes en la programación y en el desarrollo, de acuerdo, yo pondré la nota y evaluación de acuerdo a lo que Stalin me diga. Claro que incluso en este caso va un poco más allá, porque los que están trabajando no van a querer que los que no estén trabajando tengan la misma nota. Igual para documentación, no, de igual manera para documentación. ¿Estamos de acuerdo con este tema? Me doy cuenta que soy el único que está prendido la cámara, los demás ni bola. Por favor, pongan la cámara. Por favor, pongan la cámara. Listo. Entonces, señores, por favor, pongan conciencia. Aparte de conciencia, ustedes mismos pongan los pies sobre el suelo de lo que están haciendo. Para mi caso, lo que es documentación está en un buen paso yendo por el momento. Pero también necesitamos de la parte de programación porque ya debería estar por lo menos algo diseñado para presentar resultados y discusiones y resultados. En discusiones y resultados vamos a presentar netamente, me imagino, lo que son las capturas de la pantalla del programa y el desarrollo como tal. Pero todavía no tenemos nada de eso. Muchachos, les dejo con esta primicia. Les dejo con esto en la mente. Por favor, póngase pilas los que no están trabajando en desarrollo porque tengo ya un correíto de quienes están y quienes no están trabajando. Este momento no lo voy a hacer. Si es necesario, lo voy a atacar persona por persona. ¿Con qué finalidad? De que no exponer de ninguna manera. Sino que posteriormente llamaré a esta persona y le diré que se integra al grupo que necesita ser más participativo o participativo. Y ahora, ¿cómo sé ser panita del Alexander Moran si ni siquiera está en clases ahorita? ¿Cómo sé quiénes están trabajando y quiénes no? En documentación. Bueno, más tarde me pongo en contacto con Alexander Moran y le pregunto. Por el momento, ya más tardecito recibirán en la parte de programación, por lo menos, porque en la parte de documentación no tengo un reporte todavía de los que están y de los que no están trabajando. Ya más tarde van a recibir una notificación que por favor se ponen al tanto del trabajo. Dicho y dado esto, muchachos, les dejo. Les dejo con 13 minutos al acabar la clase para que sigan trabajando. Ingeniero, disculpe que lo moleste nuevamente. Lo que pasa es que yo antes le hice una pregunta y usted solo me respondió la mitad, nada más. A ver, déjame. Yo le pregunté. Era sobre el contexto tanto de métodos, que eso ya usted lo explicó ahorita, y también le pregunté sobre los resultados de discusión. ¿Qué contexto iba en esta parte? Sí lo respondía. Sí lo respondía a medios también. ¿Cómo? ¿Por qué a medios? Porque, obviamente, debemos tener ya resultados de la parte de programación como para poder exponer los resultados y conclusiones. No son conclusiones, discusión. Discusiones y resultados. Así que eso debemos un poco esperar. Hasta mientras, si esta parte quieren ya trabajarlo sobre la misma, vean, ingrésese a la página diarista, bájese en algunos documentos y vean cómo comienza la parte de resolución, discusiones y resultados. Listo, gracias, ingeniero. Sin embargo, voy a ver si les bajo yo algo para la próxima clase. Y le vemos cómo tratamos este tema, cómo le explotamos eso para que hagamos un buen inicio de esa parte. Porque la final o al final de esa parte, lo que debemos presentar es lo que se ha diseñado o lo que se ha hecho dentro del programa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ah, es cierto. No sé cómo les va con el pitch elevator porque debe presentar un video, ¿no? De este tema. Me dijo que alguien, igual, Stalin me dijo que alguien está, está pendiente de eso. Buenas tardes, ingeniero, estoy, disculpe, recién acabo de llegar a mi casa. Por fin, Stalin, casi a lo que se acaba la hora. Cuéntanos, danos tu apreciación, danos tu resumen. Recién estoy conectado del teléfono. Ya va a terminar la clase. Ya falta diez minutos. Para conectarme desde la computadora y si quiere, le muestro pantalla de lo que se está programando hasta ahora, lo que es la aplicación móvil. Perfecto, hazlo. Si nos queda diez minutitos. Ya. Métodos y discusiones, Elena. Ah, perdón. Son resultados y discusiones o discusiones de resultados. Van trabajando conjuntamente con lo que es programación. Tienen que trabajar conjuntamente con lo que es programación, porque dile qué avances tienen, qué van haciendo. Y deben ir resumiendo en esta parte qué es lo que se desarrolló, qué es lo que se hizo de la investigación. ¿Estamos de acuerdo, Selena? Sí, ingeniero. Perfecto. Sé que vas a encontrar las palabras para hacerlo. Si no lo tienes, por favor, lea un poco en los demás artículos cómo han comenzado y cómo han desarrollado los temas para que tú también lo puedas hacer. Esperemos. Esperemos. Esperemos unos dos minutos que se conecte. Esperemos. 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 Gracias. 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 No se conecta. Ya se ha caído. Gracias. No se ha caído. Gracias. Gracias. Bueno, le dicen a, le dicen, ¿cómo se llama el panito? No me acuerdo. Mi compañero dice que está teniendo problemas con el internet. Bueno, ya no importa. La próxima clase le vemos, le dicen, porque ya nos faltan cinco minutos y me toca enlazarme a la otra clase también que tengo con ti. Así que, muchachos, nos vemos en la próxima. Que me tengan todo listo. Por favor, ya sigan resumiendo y sigan redactando la parte de metodologías y métodos y una parte, porque deben ir en conjunto, lo que es resultados y discusiones. Una excelente tarde, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.